Cada 19 de marzo desde el año 2017 se conmemora en Venezuela el Día Nacional de la Llaneridad en honor al Patrono San José de la población de Elorza. Esta fecha fue declarada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, como una forma de resaltar la cultura del llano, fomentando y mostrando las costumbres autóctonas dejadas como legado por los antepasados en los cinco estados llaneros, Marinas, Apure, Portuguesa, Cogedes y Guarico. Hoy se cumplen cuatro años del amor y respeto que se le tiene a las tradiciones culturales, al folclore, la música y a los aportes productivos a la nación.